Septiembre 12. La participación de sus padecimientos, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses 3.10. Lectura adicional recomendada. Gálatas 2.11-21. Tras haber abordado la justicia imputada gratuitamente que se nos procuró por medio de la resurrección de Cristo y que obtuvimos por fe, Pablo pasa a analizar la participación de sus padecimientos o la práctica de los piadosos, para que no parezca que está presentando una fe inactiva que no produce efecto alguno en esta vida. De forma indirecta, también da a entender que estas son las prácticas que el Señor desea que su pueblo lleve a cabo, en lugar de los elementos inútiles de las ceremonias que los falsos profetas imponen a los creyentes. Reconozca, pues, todo aquel que se ha convertido en partícipe de los beneficios de Cristo por fe, que requisito de tales beneficios es que toda su vida esté conformada a imagen de la muerte de Cristo. Existe una participación de la muerte de Cristo, así como una comunión con ella. La primera práctica, descrita por Pablo en Romano 6, es interior. Es lo que la Escritura suele denominar la mortificación de la carne o la crucifixión del viejo hombre. La otra es de índole exterior y la Escritura la denomina mortificación del hombre exterior. Así es como describe Pablo este acto de sobrellevar la cruz en Romano 8 y, si no me equivoco, en Filipenses 3, 10. Porque, tras hablar del poder de su resurrección, se nos presenta a Cristo crucificado para que podamos seguirle en las aflicciones y las adversidades. La resurrección de los muertos se menciona expresamente para que sepamos que debemos morir antes de poder vivir. Los creyentes deben convertir esto en objeto de meditación continua mientras sigan con su viaje por este mundo. Este es un consuelo único. Si somos miembros suyos, somos partícipes de la cruz de Cristo y, por medio de las aflicciones, se nos abre el camino a la bienaventuranza eterna. Meditación Meditación Los creyentes experimentan por principio la santificación y la liberación del cautiverio del pecado. Sin embargo, mientras permanezcan en esta vida, deben seguir luchando contra los vestigios del pecado y las viejas inclinaciones que lo gobernaban antes de conocer la gracia. Así, esta oración de Pablo es sumamente apropiada para todos los creyentes que conozcan el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos al conformarse a su muerte. Septiembre 12 La gracia significa que nunca puedes decir que es demasiado difícil, que has sido abandonado o que simplemente no tienes lo necesario. Lo hiciste cien veces ayer. Lo harás cien veces hoy y lo harás otras cien veces mañana. La mayor parte del tiempo ni siquiera percibes que lo estás haciendo. Es una parte importante de lo que significa ser un humano racional. Nunca dejas en paz tu vida. Constantemente estás tratando de encontrarle sentido a las situaciones y experiencias de tu vida, sin importar cuál sea nuestra ocupación en la vida. Todos somos teólogos y filósofos. Todos somos arqueólogos. Cabamos por los terrenos de nuestras pequeñas vidas para encontrarle sentido a la civilización que nos ha formado. Debido a que todos tenemos este impulso dentro de nosotros para encontrarle sentido a la vida. Estamos en constante comunicación con nosotros mismos. Realmente hablas contigo mismo cien veces al día. Casi todos nosotros hemos aprendido que es mejor hacerlo sin mover los labios, ya que las personas creerán que estamos locos. Pero todos lo hacemos. Las cosas que te dices a ti mismo, sobre ti mismo, sobre Dios y sobre la vida, son muy importantes porque moldean la forma en que actúas y reaccionas frente a las cosas que Dios pone en tu camino. En esas conversaciones privadas y silenciosas que tienes contigo mismo o estás recordando la gracia de Dios o no lo estás haciendo. Cuando recuerdas la gracia de Dios, te dices a ti mismo que no estás solo, que no has sido abandonado a tus propios recursos limitados y que has sido bendecido con todo lo que necesitas para ser lo que Dios te ha llamado a ser y para hacer aquello que Dios quiere que hagas. Cuando recuerdas la gracia de Dios, también recuerdas su presencia y sus promesas. Al fin y al cabo, el descanso humano no se encuentra en medir el tamaño de tu justicia, fuerza o sabiduría y compararla contra lo que estás enfrentando. No, el descanso se encuentra cuando mides el tamaño de lo que enfrentas y lo comparas con la persona, presencia, carácter, poder y gracias de aquel que siempre está contigo. ¿Cuál es el mejor regalo de la gracia de Dios? La respuesta es fácil, él mismo. Dios sabía que nuestra necesidad sería tan grande que el único regalo que saciaría nuestra necesidad no es una cosa. No. La gracia significa que él suple nuestra más profunda necesidad con el regalo más grande. Él voluntariamente se da a sí mismo. Hoy, al tener esas conversaciones contigo mismo una vez más, recuerda ese regalo y, mientras lo haces, descansa en el hecho de que el haber recibido el regalo de regalos, nunca estás solo y nunca serás abandonado a tus propios recursos. Para profundizar y ser alentados, salmo 23.